En una nueva y emotiva ceremonia se titularon más de 150 nuevos profesionales de la ingeniería, la ciencia, la educación y de las ciencias económicas y jurídicas de la Universidad de Magallanes. Como cada año familiares y cercanos de los ahora ex estudiantes estuvieron presentes en uno de los días más especiales en la vida de los jóvenes que ven alcanzada una nueva meta. Alegría nomás, en estos momentos es alegría y una meta cumplida, es un trabajo de esfuerzo, de, o sea, de, no sé, uno le pone como que todo el esfuerzo, sufrimiento también, o sea, pasan tristezas, porque hay veces que uno dice como que, no voy a poder pero sí, la verdad que sí, siempre se puede. Con ayuda de los compañeros, la verdad que acá se hacen grandes amistades y que quedan a futuro, entonces eso se destaca, se destaca al igual que el título logrado. Conforme con todo lo que me enseñaron y muy, muy feliz de haber finalizado, ahora a trabajar y a poner en práctica todos los conocimientos que me dieron en la universidad. Cada entrega de diploma por parte de autoridades y docentes simboliza el logro de una meta y al mismo tiempo el comienzo de una etapa distinta que deberán enfrentar los nuevos titulados. Eso sí, con más y mejores herramientas aportadas por su casa de estudios. Bueno, fue un proceso largo, fue una experiencia realmente buena, pero igual tiene sus altos y bajos, porque uno va trabajando, hay bajos, no salen los resultados, de repente salen, pero hoy en día uno ve los frutos, digamos, es como cualquier proceso. Entonces todos los que estamos acá en proceso de titulación están en eso y felicidades para todos, digamos. Ha sido un gran impulso todas las herramientas que me ha dado la Universidad de Magallanes, tanto de manera técnica como de manera teórica, ya que con esto lo podemos complementar en salidas en terreno en Campos de Hielo Sur y en Antártica. Los nuevos profesionales titulados en la Universidad de Magallanes no ocultaron su alegría y emoción. Una alegría, un triunfo, es finalizar una etapa importante dentro de mi proceso de formación y también es el comienzo de una nueva etapa de más desafíos y de poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Un día importante, icónico de un largo proceso para sacar una carrera y lindo que esté la gente que más uno aprecia para este momento. Los jóvenes coincidieron en valorar el esfuerzo y sacrificio entregado durante todos estos años. Bueno, es un momento sin duda que va a marcar el resto de nuestras vidas porque el camino de principio para la carrera profesional. Obviamente feliz porque son cinco años de esfuerzo, de constancia igual, de asistir a la Universidad, de hacer los trabajos y ahora se ven los frutos, así que feliz. Uno de los momentos más especiales llegó cuando a Elizabeth Andrade le correspondió recibir el título de psicóloga en nombre de su hermana Paula, fallecida en un accidente en 2018. Un día difícil, un momento muy difícil. Pues es una alegría pero se nota más la ausencia de mi hermana. O sea, se me vino la imagen de ella a la mente, al tiro, porque hubiese sido lindo que ella hubiese sido la que haya tomado ese título, que es algo muy especial, porque ella anhelaba mucho este título. Entonces, para nosotros es un regalo poder tener su título colgado en el living de la casa, porque ella lo logró, quizás no estando presente, pero lo logró. Una ceremonia cargada de emociones de todo tipo y donde la Universidad de Magallanes vuelve a ver realizados a sus estudiantes cumpliendo con la misión de entregar nuevos profesionales para la región.